Y ante la fuga de presos a inicio de esta semana de un CAI de Cúcuta, se abrió nuevamente la puerta a la discusión de quién tiene la culpa de los hacinamientos en los centros de atención inmediata de la policía. A Zonal Judicial se pronunció al respecto. Pilar Velásquez, buenas tardes. Usted tiene más detalles. Buenas tardes, compañeros y televidentes. Pues efectivamente les contamos que a Zonal se pronunció en Cúcuta señalando que mientras no existan cárceles suficientes, pues este problema continuará. Y que las autoridades en el departamento deben de reunirse prontamente para poder gestionar una solución. A Zonal señala que es una carga que le corresponde al INPEC, pero que en la cárcel modelo también existe una crisis penitenciaria grave. ¿Y qué hace si la cárcel no lo recibe? Porque hay una tutela. Para salvaguardar a los que están adentro, porque es que los que están adentro están hacinados. Desen un paseíto por la cárcel, vaya y miren la situación carcelaria. Es que es deprimente. Todo el problema radica en que no existe una política de penalización, una política avanzada y una cultura de la gente en entender que no todo puede ser cárcel. La situación de los venezolanos ha elevado la criminalidad en esta zona de frontera. La que ha generado que se hayan elevado y se hayan disparado estos índices de delincuencia. Es una situación clara. Nosotros no teníamos ese tema y aparece hace dos años ese tema a partir de que se cerró la frontera y la crisis que tiene Venezuela. A Zonal señala que esto no se debe al plan reglamento del INPEC. Y es que en los calles estas personas deben permanecer no más de 36 horas, así como lo señala también a Zonal. En el momento en Cucuta más de 300 personas se encuentran hacinadas en cada uno de estos calles. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Héctor Peña. Les informó Pilar Velásquez para Oriente Noticias.